Unidades de botes especiales y de antinarcóticos de la Brigada Caribe del Senafrón en un patrullaje en el sector de Punta Paloma, logran ubicar entre herbasales siete sacos que contenían supuesta droga. Se coordinó con la Fiscalía de Colón y Gunayala autorizando el traslado de dicha droga hacia la base de Narganá, donde al contabilizar resultó en 119 paquetes de supuesta cocaína. Nuestras unidades continúan patrullando toda el área de la comarca Gunayala para garantizar la seguridad de nacionales y extranjeros que nos visitan. Me siento orgulloso de ser fronterizo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! y 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